Empezar agradeciendo a nuestros héroes de Madrid, que tengan una plaza en estas condiciones, en homenaje a los caídos defendiendo de la patria y a todos ustedes que pusieron su vida a disposición de los argentinos para defender la soberanía en allá. Estamos poniendo a Córdoba de pie todos los días, haciendo algo para mejorar con obras, con los servicios de la ciudad. Lo hacemos con el apoyo de los vecinos. Ustedes verán, una plaza de las mejores de Argentina. Y eso es lo que queremos, que tengan esta calidad de plazas y que podamos seguir avanzando. Tengo casi 40 años y ver cómo queda esta plaza después de haber vivido toda mi vida, realmente una gran felicidad porque ahora la van a poder disfrutar mis hijos. Ver cómo está, realmente se me llenan los ojos y lágrimas porque es otra plaza, realmente ha quedado muy hermosa. Córdoba Capital